Desde el 1 de julio, todos los reflectores, la agenda y las exigencias ciudadanas se han concentrado en el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en la novedad de la transición, parece que se nos olvida que él todavía no es el presidente. A Peña le quedan cuatro meses y medio de gobierno. En la práctica, él sigue siendo responsable de cómo se desarrollan las cosas en el país y, por lo tanto, es a quien deberíamos exigirle, especialmente considerando que todavía tiene muchas promesas pendientes. Por ejemplo, en el tema de corrupción, una de sus grandes promesas fue crear una Comisión Nacional Anticorrupción Autónoma. Pero es fecha que todavía no la hemos visto nacer. Y al Sistema Nacional Anticorrupción, que en teoría iba a ser un par de aguas en el tema, le falta mucho para terminar de implementarse. Empezando porque ni siquiera le han nombrado un fiscal. Mientras tanto, escándalos como la Casa Blanca, los desfalcos en Veracruz y Chihuahua, los casos de Odebrecht, OHL, el espionaje de activistas de derechos humanos y periodistas, la estafa maestra o el socavón en el paso exprés de Cuernavaca, siguen sin resolverse. Y pasando a otro tema en materia de educación, la mayoría de los compromisos no se han cumplido. Al menos, no los más importantes. Peña se comprometió a aumentar en 45% la cobertura en educación superior, a dotar de instalaciones en buen estado a las escuelas de todas las comunidades indígenas del país, a adecuar las instalaciones de todos los planteles públicos del país para los niños con discapacidad, y a entregar computadoras portátiles con internet a todos los alumnos de escuelas públicas en quinto y sexto de primaria. Pero nada de eso ha sucedido, y parece que ya poco nos importa exigírselo. Y si analizamos el tema de seguridad, el retraso es aún mayor. ¿Te acuerdas del Plan Nacional de Desarrollo que propuso Peña? Bueno, el aún presidente nos prometió un México en paz. Pero tan solo el año pasado se rompió un récord histórico de violencia con una tasa de 80 asesinatos al día, y un alza en 8 de 10 delitos de alto impacto con respecto a 2016. Entidades que históricamente se consideraban seguras se convirtieron en nuevos focos rojos como Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. Además, este año la tasa de homicidios en los primeros meses ya superó un 21% la del mismo periodo en 2017. También falta encontrar a las 10.000 personas que desaparecieron este sexenio y las otras 25.000 que se heredaron de Calderón. Y claro, a la lista hay que sumarle la clara ineficiencia de las instituciones de seguridad. Por ejemplo, la Gendarmería Nacional, que también fue prometida por Peña, solo tiene el 10% de los 40.000 elementos que proyectaba. En Infrastructure, si nos atenemos al Plan Nacional de Infraestructura que nos prometió, las tareas que faltan son incontables. Hay que terminar el tren interurbano entre la Ciudad de México y Toluca, que aunque lleva un avance, está lejos de concluir. Y como no se han resuelto las protestas de ejidatarios que siguen exigiendo un pago por los terrenos que este invadirá, el costo se ha incrementado en 55% según cifras del IMCO. También está pendiente el tramo del ferrocarril entre Aguascalientes y Guadalajara, que se prometía para 2017 y ni siquiera se ha empezado. Tenemos el caso de la autopista Oaxaca-Huatulco, que se va a retrasar hasta 2019 según los cálculos de la SCT, al igual que la línea 3 del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara. Y otras más de 50 obras, como el libramiento de Ciudad Obregón en Sonora, la presa de almacenamiento de la Maroma en San Luis Potosí, y la primera etapa del periférico de Orizaba en Veracruz. En cuestión de seguridad social, frases como ganar más por tu trabajo, vamos a detener el alza de los precios de los alimentos básicos, bajar el precio de la luz, becas de transporte para estudiantes de prepa y universidad, todos los adultos mayores de 56 años recibirán una pensión, útiles escolares para niños de primaria y secundaria, o habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda, son promesas que si seguimos así, se quedarán siendo eso, solo promesas. Lo mismo pasará con la creación de un Consejo Nacional Consultivo para el Crecimiento Económico y el Empleo de México, y con el Seguro de Desempleo Temporal para quienes pierdan su trabajo y están buscando uno nuevo, porque ambos existen solo en la lista de compromisos que firmó Peña, pero ni siquiera ha habido un intento de implementarlos. Aunque la mayor deuda que tiene Peña Nieto es con las personas de bajos recursos, pues aunque nos prometió erradicar la pobreza alimentaria, y si hubo avances en cuestión de políticas públicas como el crecimiento de Prospera y la Cruzada contra el Hambre, Coneval muestra que en México sigue habiendo más de 9 millones de personas en pobreza extrema, de las cuales 2 millones se sumaron en los primeros 2 años de este gobierno, pasando de afectar al 45% de la población de México en sexenio pasado al 46% hoy. En resumen, Peña Nieto aún tiene muchas deudas con los mexicanos, por eso no podemos darnos el lujo de darle vacaciones anticipadas y olvidarnos de vigilar cómo va su gobierno. Al fin y al cabo, el país que nos deje será con el que se comenzará el nuevo sexenio y todos los retrasos que se queden serán heredados a Andrés Manuel López Obrador. Espero que te haya gustado el video de este jueves y fue así no olvides darle manita arriba y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides contarme acá abajo qué otra promesa de Peña recuerdas que hasta la fecha no se haya cumplido. También te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que aparece por acá para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días, que nos sigas también en Facebook, en Twitter o en Instagram como Mientras Tanto en México y que visites nuestra página web www.mientrastantomexico.mx Yo te espero por acá en el siguiente video. Muchas promesas... También falta encontrar a los diez... a las diez... Plan Nacional de Infrast... ah, no era Infrast... Infrastructure. En Infrastructure sin L2. Escolares para niños de primaria y secundaria o habrá apoyos para mejores... Creación del consejo de un consejo. Ah, sí, le dejamos grabando y se caí, ¿no? ¡Cálas, sí! Cálas, sí, le dejamos grabando y se escuchar del video. 2 2 2